Estoy aquí para hablar sobre el tema de la capibara, aclarar algunas cosas y sobre todo disculparme. Mi única intención en internet es entretener y de hecho eso llevo intentando hacer todos los días desde los últimos cuatro años. Intento buscar algo nuevo, algo que pueda innovar cada 24 horas y a veces es complicado y hace que no piense las cosas dos veces y se me vaya de las manos, como ha sido esta vez, al igual que en muchas otras ocasiones. Desde hace bastante tiempo no me paraban de salir en TikTok y en YouTube vídeos de gente que tenía capibaras de mascota en su casa y es algo que me llamó mucho la atención. Y simplemente sin pensarlo y de manera irresponsable busqué en internet y traje uno a casa, eso sí, de forma totalmente legal, quiero aclararlo y puedo demostrarlo también. Aclarar también que no es mi mascota, de hecho no estuvo ni 24 horas en la casa y que fue un completo error. También el título, que lo puse de manera retórica porque me gustó mucho el animal, pero pues al final da una influencia completamente distinta. Y la gente que me conoce sabe que me encantan los animales, que jamás sería cruel con ninguno de ellos. Hago un montón de viajes por ver muchos de ellos en libertad, pero bueno, no estoy diciendo todo esto ni para que se me quite ninguna culpa, ni para defenderme. Simplemente estoy aquí para disculparme, sobre todo con Fran, que bueno, como muchos sabéis y como le ha dicho en su vídeo, pues lleva muchísimos años trabajando precisamente para evitar este tipo de cosas. Y luego gente como yo, que no te das cuenta de la influencia a la que puedes llegar hasta casos así, de una manera irresponsable, pues divulga completamente lo contrario a lo que él hace. Que, pues él incluso se juega la vida haciendo todo esto y yo estoy aquí en mi casa tranquilo. Y bueno, pues disculparme también con todo el mundo que trabaja en cosas así, disculparme también con todo el mundo al que le haya molestado. Trato de mejorar, sé que últimamente estamos haciendo un montón de liadas, os prometo que no es mi intención en ninguna. Y trataré de mejorar, os lo prometo. Y nada, si pudiese hacer algo por alguna asociación o algún santuario, el de Fran, el de cualquiera que sea de España, lo que sea, pues me gustaría poder hacerlo. No para quitarme culpas ni para que me perdonáis, porque no es lo que busco con esto. Si no, porque me siento en deuda con los animales y me gustaría poder hacer algo, ya sea una ayuda económica o de cualquier manera. Y por último, pedir a toda la gente que me apoya, que en este caso, pues no me defendáis. Porque es mi error y no es de nadie más que mío. Y nada, simplemente era eso, disculpas una vez más. Gracias por escucharme y nos vemos. Chao.